Una vez más, la derecha demuestra que volver al pasado es su verdadera intención en el poder legislativo. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, afirmó que el dominio del sector económico en Venezuela debe estar en manos del sector privado. A su juicio, empresas como Cante B deberían ser privatizadas de nuevo. Todas las empresas que está manejando el Estado, las que ha ocupado, las que ha confiscado, las que ha comprado, las que ha saltado, deben estar en manos del sector público o no. Porque no puede ser un Estado, me tomen todos, que esté vendiendo aliñitos, vendiendo pollos, distribuyendo alimentos, etc. Porque esas no son actividades propias del Estado. Ahora las actividades propias del Estado, que debe ejercer el Estado, deberá ser más y bien, menos dominio del sector económico y más eficiente. Hay actividades para las cuales el Estado no está preparado. Pues que se le de esas actividades al sector privado, en que el sector privado puede ser mucho más eficiente. Aunque algunos dirigentes de oposición han asegurado que la interpelación de altos funcionarios del gobierno no será un perdón para el fusilamiento político, Alup insistió en la necesidad de realizarlas a fin de tomar las sanciones necesarias. La interpelación es un mecanismo parlamentario normal para pedir información para que el Poder Legislativo se haga a su criterio sobre el funcionamiento de determinados organismos y tome las decisiones que tenga que tomar, o que pida sanciones administrativas, o que no las pida. En fin, en cada caso concreto, el mecanismo de interpelación es el mecanismo esencial de trabajo de cualquier parada. ¿Usted pediría interpelar al ministro González López, al actual ministro de Interior? Yo tengo que interpelarlo. Además, puso en tela de juicio los programas sociales en materia de alimentación creados por el Ejecutivo Nacional después del paro petrolero y que hoy siguen siendo efectivos en la ofensiva contra la guerra económica. Ojalá el gobierno se dedicara a lo que tiene que dedicarse. En vez de estar vendiendo aliñitos, en vez de estar vendiendo pollos, en vez de estar estableciendo esos mecanismos fantasiosos ilusorios como los mercales, que sirven para corruptelas, para rabia de la gente, etcétera, que se dediquen a atender un problema que es fundamental en todo Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. La derecha no descansa en su afán por promover la salida del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Las recientes declaraciones de Henry Ramos Salud así lo confirman. Si el presidente renuncia, ese es un mecanismo de cesación del gobierno voluntario por parte del presidente. Es más, yo creo que el presidente Maduro debería estar pensando en esa posibilidad. Si eso es un mecanismo de solución de la crisis política, ¿por qué descartarlo? Mira, a cualquier dirigente político, a cualquier presidente, a cualquier alto funcionario, le vale más salir por la puerta grande de la historia que por los entresijos de la ignominia.